Estas son las 5 de Capital, la información más importante del día. El presidente Donald Trump enfrenta una oleada de denuncias por una aparente tentativa de presionar al FBI y obstaculizar la justicia, afirmó este miércoles, además que nunca hubo en el país un mandatario tratado más injustamente que él. Durante una reunión convocada de manera urgente entre el presidente, los gobernadores y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ahora presidente de la Conago, dijo que los gobernadores acordaron la creación y homologación de fiscalías o áreas especializadas dentro de las procuradurías estatales para la investigación y prevención de delitos cometidos contra periodistas, defensores de derechos humanos o colaboradores de periodismo. Mientras el presidente Peña pidió un minuto de silencio por todos los periodistas asesinados y defensores de derechos humanos, fotógrafos gritaron justicia. Antes de iniciar mi intervención quisiera convocarles para que guardáramos un minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado. ¡Para combatir el analfabetismo y rezago educativo, el gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa Maestro en tu Casa. Al presentar el programa, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital, explicó que se enfocarán en la certificación de los niveles primaria, secundaria y bachillerato. Grupos. Estamos queriendo llevar educación a más de tres millones de personas, como se dijo aquí. No solamente la tarea de alfabetizar, que ya tiene su importancia. En eso hemos avanzado. Cuando comenzamos la administración estábamos arriba de 150 mil personas. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó que Orlando N., presunto agresor de una familia en la carretera México-Puebla, donde un bebé de dos años fue asesinado, ya fue detenido. El funcionario federal informó que el detenido, conocido como El Chivo, se dedica al robo de transportistas, junto con dos de sus hermanos, quienes radican en el municipio de San Martín, Texmelucan. Un avión se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, dejando un saldo de dos personas muertas, el piloto Enrique Gaon Arcos y copiloto José Octavio Anza, según los primeros reportes. De acuerdo con autoridades del aeropuerto de la capital mexiquense, el vuelo tenía como destino la ciudad de Durango, con salida a las 15.40 horas. Instantes después del despegue, la aeronave se desplomó sobre un terreno de cultivo en los alrededores de la terminal aérea. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, información y tiempo real.